Vaya, esto que estaba, me lo hice Ojo, con el pasecito que viene así Oye, con el pasecito, ojo, me lo hice Ojo, ángalo, se lo juego Con mi pana, con mi pana, con mi pana 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 ¡Vaya, esto que estaba, me lo hice Con mi pana, con mi pana, con mi pana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!